Bueno, vine a buscar la familia hoy, así que me enteré que jugaba Huracán, todavía no lo había visto en toda la temporada. Sé que venía en levantada nueve partidos seguidos, no quería ser tampoco un poco de cheta. Vi un lindo partido, dos grandes equipos que juegan muy bien, así que nada, bueno, feliz de volver a ver un poco de baja acá en la zona. ¿Qué te pareció Huracán? Bien, bien. Como te dije, creo que viene en levantada, con el técnico nuevo y algunos jugadores han mejorado mucho. Es la primera vez que lo veo jugar y la verdad que juegan muy bien y nada, espero que siga por este buen camino que viene, ¿no? Se te vio metido en el partido también, le explicaba a Ruiz Moreno, charlaban, ¿no?, de cómo defender, ve que hacían algunos gestos. Sí, sí, a él lo conozco de una concentración de chiquito en la selección argentina y bueno, le dije que lo venía a ver a él porque la verdad que me encanta cómo juega y bueno, justo salió por doble antideportiva, me contaba, porque el primer tiempo no lo pude ver, pero sí, comentando un poco de baja, que es lo que nos gusta, ¿no? En lo personal, andan irregular por la liga. Sí, sí, venimos bastante irregulares, la verdad que por momentos jugamos muy bien, por momentos no, pero bueno, todavía falta mucho, sabemos que la liga es larga, ahora tenemos varios partidos de local que la verdad que este último mes y medio hemos jugado muy poco en casa y nada, esperemos poder levantar y seguir en las posiciones de arriba. ¿Cuál es el objetivo que tienen ahora en fase regular, meterse dónde para tener esa ventaja, teniendo en cuenta que siempre son fuerte de local? Sí, bueno, eso, tratar de empezar a ganar de local, empezar a ganar, que es lo que queremos. Hoy estamos en una cuarta posición, pero los equipos que están quinto o sexto vienen ahí muy cerca, entonces tenemos que aprovechar estos partidos de local, no podemos dejar pasar puntos, sabiendo también que Vistante no nos sobra nada, que nos cuesta ganar, entonces creo que tenemos que ponernos duro en casa.